Si hay una guerra contra las drogas, muchos miembros de nuestras familias son el muñeco. Tenemos que acabar con uno de esos cárceles. Ustedes consíganme lo que quiero. Lo cuidaré de mí mismo. Dime qué debo. No es nada nuevo, señora. El muñeco es cocaína. Quiero que el principal testigo cuela. Traffic. En Cosmopolitan.